Con un solo beso Si no encuentro la calma Reina de mi vida Dame otro besito Déjame que te ruegue Tan solo un poquito Un beso tuyo Fue toda la causa Que haya dejado Mil cosas atrás Quiero pedirte Que ya no te vayas Tus labios carnosos Yo quiero besar Ya no te vayas Voy a llorar Un beso tuyo Fue toda la causa Que haya dejado Mil cosas atrás Quiero pedirte Que ya no te vayas Tus labios carnosos Yo quiero besar Ya no te vayas Voy a llorar Voy a llorar